...de Roberto Carlos, a un español, justamente en el año 80, cerrado, año 80, un jovencito, 25 años tenía a este joven y popularizó esta canción. Esta es de los 80 ya, vamos avanzando. Con la paz de las montañas, te amaré, con locura y equilibrio, te amaré. Con la rabia de mis amos, como me enseñaste a hacer, con un grito en carne viva, te amaré. En secreto y en silencio, te amaré, arriesgando en lo prohibido, te amaré. En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser alguno perfecto, te amaré. Te amaré, te amaré, te amaré, como no está permitido. Te amaré, te amaré, como nunca se ha salido. Te amaré, como nunca se ha salido. Porque si ha recibido, te amaré, como nunca se ha salido. Por ponerte algún ejemplo, te diré. Te amaré, como nunca se ha salido. Te amaré, como nunca se ha salido. Y aunque tengas manos frías, te amaré. Con tu mala ortografía y tu no saber perder Con defectos y manías te amaré Te amaré, te amaré, porque fuiste algo importante Te amaré, te amaré, aunque ya no estés presente Te amaré, te amaré, seguir haciendo costumbre Te amaré, al caer de cada noche esperaré Aunque seas luna llena, te amaré Aunque queden pocos besos, el final de lo que fue Seguirá cerca y muy dentro, te amaré Te amaré, te amaré, a golpe de recuerdo Te amaré, te amaré, hasta el último momento A pesar de todo y siempre, te amaré Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos